Con una considerable presencia de público de diversos sectores de la ciudad, el vicealcalde Humberto Alvarado Espinel dio cumplimiento a la rendición de cuentas concernientes a sus actividades desarrolladas en el año 2014. Como concejal y vicealcalde les he instruido y dado las diferentes acciones que me ha tocado asumir durante prácticamente un año de trabajo. Un bastante importante ha sido el tema de tránsito, no puedo asumir, no ha sido fácil, pero ahí hemos estado trabajando y seguimos logrando, todavía falta, falta mucho para hacer. Creo que es una de las partes importantes de lograr de algo que desconocíamos, tal vez en la parte urbanística, en la parte de talleres ciudadanos que hemos emprendido, ha sido de alguna manera menos complicado, pero el tema de tránsito es bastante difícil, pero me siento satisfecho de lo que hemos logrado. Al programa desarrollado en el Palacio de Cristal asistió el alcalde Jorge Domínguez, concejales y demás funcionarios. Todas las actividades y gestiones desarrolladas por el vicealcalde están relacionadas con las comisiones que preside. Una de las primeras acciones que emprendió desde su posesión fue impulsar las gestiones para que se construya el parque urbano. También ha firmado un convenio de cooperación interinstitucional con la empresa municipal Etapa de Cuenca para asuntos técnicos relacionados con los servicios públicos que brinda la empresa pública de agua potable de Quevedo. Sí, mucho se ha hablado del tema del agua, creo que la experiencia de haber estado ya acá en la función pública y de haber visto algunas propuestas, analizado, reconocido realmente cuáles son el proceso del agua. Bueno, ya se ha procedido en el plan piloto de los chamberitos, ya están colocados los medidores, estamos esperando la segunda etapa en el sector del Guayacán, que se presenten ofertas para poder hacer esto. No es fácil, seguiremos luchando para tratar de conseguir que la producción de agua y el servicio de agua sea el mejor y que tengamos el retorno de ese servicio para beneficio de la ciudadanía quevedeña.